Mientras empezamos Y no tengo imagen para ver El ASS ¿El que está conectado? Por, desconectalo si no haces el A ver si no aguanta A ver si me aguanta, así de insoportable soy Que groserito Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pasó, Claudito? Hola, 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 hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Y lo prometido es deuda Ayer les dije, porque les he quedado mal muchísimos días Ayer les dije que íbamos a estar por acá el día de hoy Haciendo un Bob Esponja Entonces detrás de cámaras está doña Claudia Que hoy está regular de genio Pero vamos a amansarla todos acá Todos, necesitamos que todos se unan con nosotros Por el espíritu feliz de mi madre Salud Hola Vio, 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 vio Pídanle chiste a ver si, mejor dicho, colaboren Colaboren Bueno, Claudia Información Antes de yo arrancar a explicar Ay, me miro rayo, me miro así Y me hizo así Y esta frase Y me hizo así Está brava Dígalo, dígalo, cuéntelo ¿Dónde vamos a estar? Bueno, atención todos y todas Estaremos en Bogotá este 2 y 3 de abril Eso ya casi No, es que ya Se pueden inscribir ¿Dónde se han inscribido? Por Whatsapp No me manden el número de Whatsapp A mí No lo manden Le están mandando el Whatsapp a usted No lo escriban en la página tampoco Ustedes van, hay un link Y en ese link Simplemente van y se comunican de una vez Eso por un lado Por el otro lado Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador Gracias Ecuador es del 7 al 10 de abril Listo Toda nuestra información es por Whatsapp Como consejo oficial Como consejo oficial Deben tener mucha paciencia Deben tener mucha calma Y por favor No nos escriban hola Sino que vayan al grano Como dice el dermatólogo Vayan al grano No nos coloquen hola Sino que coloquen Hola, mira, necesito esta cotización Mira, necesito esto Necesito aquello otro Porque hay veces Como dice alguien por ahí No nos queda tiempo para entrar Conversaciones Por Whatsapp Listo Listo, listo, listo Bueno ¿Entrabas en gastos? ¿Sí o no? Sí Por ahí dijeron Es que ¿Por qué le corté? Por ahí dijeron Que ¿Por qué le corté la piernita? Véanle Es que lo volvieron así Yo porque soy tan cruel Póngale ojo Para los nuevones Para los nuevones Siempre que vamos a trabajar Un muñeco Un personaje Algo que ya existe Que no es que nosotros Queramos hacer el molde Sino que ya está listo Listo, listo, listo Y queremos que nos quede Lo más parecido Similar posible Simplemente se imprime No nos va a quedar nunca igual Así ustedes sean muy muy tesos dibujando Un bo esponja dibujado a pulso A un bo impreso Y eso pasa con cualquier figura Que ustedes vayan a hacer Un personaje famoso Listo Entonces ¿Qué hicimos? Lo imprimimos Imprimidos Porque con uno Mi mamá siempre me dice Haga el uno Para que vea Y nos embolate Cómo es que van las cosas Y el otro Empieza Es que el ojo le quedó así Es que el ojo le quedó así Entonces uno simplemente Les dice Vean mis amores Lo hicimos tal cual Y así Uno se evita Cualquier 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 Dicho esto Entonces ya ustedes Lo van a imprimir Del tamaño Que ustedes quieran Decorar la cabaja Fiesta Piñata Mesa Cuaderno Lo que ustedes deseen Ancheta ¿Por qué le corté Una piernita Y una manito? Porque La pierna Y la mano Están iguales Para los dos lados No tengo que ponerme Envolatarme Volteando una pieza Y otra pieza Paren un segundito ¿Se acuerdan que hace poquito Creo que fue antes Del Día de la Mujer Un viernes Y no estoy mal Antes del Día de la Mujer Yaira Estupiñán Dijo que el viernes Abriría El local Sí Pues escuchen lo que dice Hola amiguita Les cuento que me ha ido Súper bien En mi piel Ay que es esa maravilla Bueno entonces Le corté una y una Porque con una sola parte De la piernita Y un solo bracito Una manito Hacemos ambos lados Mientras mi mamá Estaba saludando Acá donde empecé Yo a mirar Mientras saludaba Que voy a hacer Porque yo no me la paso Haciendo esponja Todos los días Entonces vamos a trabajar Esto juntos Listo Entonces viene la parte En que yo estaba dispensando Si hago Lo que siempre les digo Como lo voy a trabajar Si hago todo en amarillo Voy a arrancar Esta manito Y la piernita Si se la voy a quitar Desde acá Esto si lo vamos a trabajar Ahora La voy a dejar Le voy a dar un consejo Pero espero que este consejo Sea para toda la vida Porque el que escucha consejos Miren este color acá A nosotros realmente Nos aparece en el televisor Café Cuando uno bebe Bob Es café Es café Aquí aparece en este color Siempre Siempre Pídanle alternativas Al cliente Si no consigo este color ¿Qué alternativa me das? Para que la gente No se haga De pronto Muchos bajas son mentales Y crean que van a encontrar Lápice Todo 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 Tal cual Bueno Vamos a bajar el celular Y vamos a empezar a trabajar Listo ¿Qué qué? ¿De qué? ¿Qué me hiciste así? Hizo con la mano así Baja el celu Un momento Un momento Un amor Yo no quiero que me dan al celu Es porque esto Ay Es lo que te llegara Que le mostraban Gracias Bueno Vamos a empezar a trabajar A ver Con toda la actitud Gracias Mari Y dice así Esperamos pues Espero que este proyecto Nos quede precioso Vamos a trabajarla Con toda la actitud Vamos a ver Cómo nos va a salir Este Bob Esponja El día de hoy Te voy a invitar A que desde ya 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 En forma inmediata Empiecen a compartir A compartir Porque ustedes conocen La canción Compartir Compartir Con alegría No se chifló El personal Porque el mundo Se olvidó De compartir ¿Eso sigue así? Sí ¿Esa canción sigue así? Sí ¿Es en serio O estás inventando? Es en serio Y muchas Muchas gracias A todos los que nos están enviando Estrellitas Bueno Entonces Vamos a hacer La primera parte Listo Tengo la primera parte Que es en amarillito Y vamos con la segunda Que voy a hacer Blanco todo este espacio Grande Y después Solo café Y Fatih También hay una canción Que dice Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré ¿Cómo? Ave María ¿Ustedes qué creen pues? ¿Ani? Ay no No, no, no No, no, no Ay no ¿Con qué irás, Ali? Es una pregunta Es solo una pregunta Es solo una pregunta ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Usted sabe Por qué en el Vaticano Hay papa Y no mamá Claudia Pues Se dice El papa está en el Vaticano Pero ¿Qué vas a decir? La mamá Claudia Ay no Ya me asusté Rose ¿Usted sabe por qué En el Vaticano Hay papa y no hay mamá? Ya me asusté En serio Me asusté Controla Fíjate qué vas a decir Ay no No, no Tengo nervios ya Para que yo me ponga nerviosa Si se necesita Bueno Rose A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, vamos Acá me faltó Esta partecita ¿Le contesto a usted o le contesto a eso? ¿Usted qué dice? Dice que ella tampoco sabe Estamos muy mal Muy mal La preocupación Que tengo yo Con la respuesta Que usted va a dar Bueno, vamos a ver Si esta vaina va a funcionar ¿Listo? Va a funcionar ¿Usted sabe de por qué En el Vaticano No, no, no Escucho, no escucho No escucho Soy de palo Tengo orejas de pescado No escucho No escucho Tengo miedo En este momento de mi vida Sufro Para que vea como Para que vea Que yo al contrario Lo que usted piensa Yo quiero decir las cosas Así Así Suavecitas Y sin decir nada mal Ay Claudia Porque Es más fácil decir Su santidad El papa Su santidad La mamá Claudia Siren que es totalmente diferente Ay no Marí No entiendo No entiende Ay Ani ¿Qué? Ay la visita Que es tan linda Esto lo puede hacer derecho No, no Y yo estoy acá Sin entender Estoy que me chiflo Ani necesita Por favor Por favor Por favor Necesitan Un 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 mapa de plastilina Hola mis queridas Ormiguitas Que rico poder verlas En vivo Alias esta mamá Siempre pone sus nervios De acero No Te digo que me hace unas cosas Bueno Vamos a hacerle Acá Esta parte del corbatín Son dos Y no lo entendió Ah es que ya terminó No entiendo Usted como dice Su santidad del papo O su santidad la mamá ¿Qué dice usted? Su santidad del papo Ah bueno Mejor que no oiga la mamá Su santidad la mamá No entiendo Ay la mamá Su santidad la mamá Ah Ay Ay Grosera Ay mi amor Ay Mamita Qué guay Qué guay Ustedes no imaginan Los gestos que me hicieron Acá Para entender Ay mamita Qué ordinaria Dice yo creo que es amiga de Ana Y mi Y mi elefante para Juan Esa debe ser Ana Ana Hágame el favor Y no cree cuentas falsas Para pedir un elefante Es que como se llama pues Se está diciendo otra Que el elefante para Juan Bueno Se llama Yo le digo Ana María Bombillo rojo Pues sí Y no Tampoco Tampoco Dice Valentina Es que por Dios Doña Claude En mi mente Abuelo ¿A dónde voló Valentina? Porque yo no especificé Oiga pero ustedes son puercos Porque yo si no entendí Si no es por los gestos No entiendo Ay ave María Esta Esta mona Así salen muchas cosas María Ay ave María Bueno ¿Cómo va quedando este asunto? Claudia Isabel A ver el asunto Que no lo estaba mirando Es en serio Que me estás ignorando No, no, no Yo sí estaba aquí Pero lejos Estaba por allá Con Valentina Imaginando Es que Oiga Ana Valentina Es que dale Quítale el apóstol ¿Cómo le tratan de explicar? Sí Estamos pasadas Bueno Vamos a hacer acá Es que todas Quieren el elefante Esta parte Esa es Ana Vamos a hacer acá La parte como de la camisita Y que no falte Y que no falte Ambulancia Que no falte Yo estoy que no vivía Estos detrás Y una verdad Que es que van tanto por ahí Ay bendito Estamos pasadas De varios hospitales Ah sí Es que Dice Angélica No Yo no soy Ana No Ana Ya escribió también Bueno Oigan Ay no muchachas En serio que Hoy sí estoy de mal genio Y estoy triste Mientras vas a salir con otra Ay no 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 Qué pena Pero ayer me pidieron chistes Ayer dijeron Que extrañaban mis chistes Que alguien diga Si extrañan mis chistes ¿Vio? Mari ¿Qué pasa pues? Es que ya somos muchas Pidiendo el elefante Y a ustedes ¿Por qué les gusta el elefante? Por la trompa No pero ¿Qué es esto? No la patica Ay no 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 ¿Qué les pasa? La trompa La trompa Bueno vamos a seguir Y vamos a calmarnos Tengo entonces Esta parte Chicos Que como Vamos trabajando Nuestro Bob Vamos ahora A las piernitas Ana María Es que yo estoy Muy 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 triste La verdad Para que sepa Ana María Avila Parra Voy a sacar La parte De la pierna Con la media Y aparte El zapato Estoy triste Y decepcionada De esta vamos a sacar Dos Listo Hola buenas tardes Hormiguitas Desde Villavicencio Vean un saludo Muy 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 Especial A los nuevones Oscar Soto Dice que como está El COVID en Colombia Y más que por ahí Matando gente Uy No, 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 no Pues es que la verdad Yo no la he saludado Pero No, no, pero ya pasó De un extremo a otro Se chifló el personal acá Bueno Bueno Tenemos las dos Ah Miren Madre No me dijiste Y vamos a sacar Esta parte Que es blanquita Que no te dije Es que no estás Enfocada En lo que estoy haciendo Pero como que no No Para poderlas pintar Entonces Vea pues Oye Insisten en un chimuelo Ah, no sé por qué Es que no les hacen Un chimuelo Pero estaba Dele que dele Que dele Con el bob Oiga lo que dice María Que a todos les gusta la trompa Debe ser dele Le van Estaban Dele que dele Que dele con el bob Y acá les estoy haciendo el bob Las piernitas van así Estás muy triste mona Porque en la casa Me puse un apodo Usted está espantando Que yo le diga Ay sí Que apodo le pusieron Yo ya no voy a caer en eso Pues debería preguntarme ¿Qué apodo te puse madre? No Ah es que fui yo No Yo no fui Entonces yo no me voy a poner allá Usted sabe que usted participó En ese apodo Que me pusieron Sepan todo Se entiende Analicen Que lo que va a decir No tengo ni idea Que va a decir Y no 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 es cierto Listo Me pusieron calcetín ¿Y con qué irá a salir? ¿Qué qué? ¿Qué dices? Bueno Que con qué irá a salir Pues que en la casa Me pusieron calcetín Vamos a pegar las medias Estoy ignorando a mi mamá ¿Cómo se pueden dar cuenta? Bueno Entonces pregúnteme ¿Y por qué le pusieron calcetín? ¿A quién tiene que participar de mi chiste? ¿Y por qué le pusieron calcetín? Ay Mari Pero No Pero ¿Por qué? ¿Por qué nunca encuentro pareja? Ay Siempre en la casa Se pierde un calcetín Estamos Esperotrapeando Pues Quiere que le comente No 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 Estamos Enmarrañando Bueno Miren pues Arroz No escucho Saluditos desde Calipitio Estado Monacas Venezuela Ah Ese es nuevo Ese es nuevo Nuevo Ese es nuevo Si veo que se ríen de mi chiste Es que estoy en Oiga Segundo Bueno vamos Ahí están diciendo que está muy lindo ese voz Vamos a pegar acá las piernitas De este flacuchento Ahora enderezamos Ese zapato Listo Y ahora vamos a pintarle Estas líneas Que tiene Entonces ahí vamos ¿Cómo va la cosa Claude? Va muy bien Ahora le bajo bien el zapatico Cuando lo pegue Vamos ahora A la parte de los brazos Vamos a la parte Cinco Es que desparejada Son Dos Entonces Vamos a hacerle A las mangas Es que calcetín Porque nomás abre la boca Para meterla ¿Qué? Espéreme 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 Es que Espéreme Espéreme Que me perdí Es que Ah no Vuelveme a repetir El de México Nora y el chileno Bien Gracias a vos Gracias a vos Gracias a Dios Entendí Gracias a vos Y yo como así Sí, gracias a vos Pero no entendí Por eso me equivoqué No, ya me había preocupado Yo dije Yo sí estoy muy lenta hoy A ver, a ver, a ver, a ver Dice Adivinanza Doña Claude Tengo un par Tengo un par Van colgando Y al caminar Se van desplazando ¿Qué es? A ver Tengo un par Van colgando Y al caminar Se van desplazando ¿Qué es? Tengo un par Y al caminar Se van desplazando ¿Qué es? No, yo no hablo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pero no es bombillo rojo ¿Usted creería Que es bombillo rojo, Ale? Sí No es bombillo rojo Espera que vea Que no es bombillo rojo Bueno Tengo uno Es que calcetín Que nomás Abre la boca Para meter la pata Y tengo Y tengo otro Listo Entonces vamos a pegar Acá me dice Que los La manguita Toca un poquito De la parte blanca Del traje O sea Ahí es donde ustedes Tienen que empezar a calcular Ustedes Porque ustedes dicen ¿Dónde la pongo? No, no es donde uno quiera No es por acá Porque queda deforme Queda más Como más homborosubido De lo que es Ni por acá abajo Miren que el mismo molde Le dice a uno Dónde lo debe poner ¿Listo? Listo Muy bien Vea Entonces ¿Cuál es el resultado De la adivinanza? Pues Ah Las patas Los pies Dice Y yo tengo Y yo tengo rato pidiendo María Gatica María Gatica María Gatica María Gatica ¿Quién es María Gatica? No la conozco ¿Quién es María Gatica? No conozco ¿Qué hago si no conozco María Gatica? No sé quién es María Gatica Por Dios bendito Dios Son los pies Y usted pensando en otra cosa Es que usted sigue Es mal pensada Si veo que es que La que tiene la mente Perversa es usted Sí Seré yo Seré yo Entonces miren que ahí El dibujito Me está mostrando En qué punto Debo poner Las mangas Ahí Me está mostrando Y Los Los bracitos Entonces salen Vea que están acá Una madre de un conejito para Pascua Y es que nosotros celebramos La Pascua con un conejito Yo no había Anaí dice que ella quiere Arrar el demoledor Se debe ser muy teso Y dice que son los brazos Pídanme cosas Como así Anaí tiene en las manos Lo que le cuelga ¿Qué? Ay no 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 Me declaro totalmente inocente No 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 Y si pues Ella estuvo Su santidad La mamá Su santidad El papá No Porque usted no es hombre Bueno Vamos a seguir Tengo listos los pies Ahora le hacemos los dedos Toda la cuestión Que mente cachombrosa Vieron que sí Vieron que sí Será Cochombrosa Cochombrosa Conozca No son los primeros pies Pero es que los primeros pies ¿Cuáles eran? Y es que tenemos segundos pies Ay no 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 Me tienen Mejor dicho Más traumada Quiero que haga poco Yo Es que no Porque los pies No cuelgan Ahí hay una discusión Doña Claudia Goku Oigan a mi mamá Ay es que si de pedirse trata Yo quiero a Sailor No 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 Saludos Doña Al ser más nuevo Valle Ay a ver que me perdí Me encantan sus proyectos Están hermosos los paquetes De figuras De promoción Que feliz Un abrazo Dice Maida Ay que rico que quedaste Feliz Maida Miren esos paquetes La verdad es que nos han mandado fotos Con cosas tan interesantes De todo lo que han hecho Maravilloso Dice Rosana No fue Santa Teresa de Calcuta Santa Alejandra de Calcuta mi amor Santa Alejandra ¿Esta Santa sí existe? Ah Vean No me ve Mili Mili Yo mejor callo para no hablar ¿Por qué rascó la cabecita? ¿Qué le pasó? No Primero que todo Esta es la nariz Ah ya 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 Porque esta parte La hice total O sea tal cual Como está acá Esta parte de los cachetes Entonces estaba viendo Porque yo el cachete Se lo hubiera hecho Hacia adentro Y acá en el dibujo Me muestra que Literal Es acá así Entonces Está bien Ah ya 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 Sino que Eso fue lo que me confundió Dicen que está Anaí Dicen que está muy bello Normita pone corazones Porque le parece muy lindo Y sabe Dice que está Desde Palmira Valle Listo Entonces vamos Lo voy a pegar Y vamos a empezar A trabajar Los detalles A ver si nos funciona Acá es donde ya sabemos Si nos va a funcionar o no Acá es donde sabemos Si la cosa cuadra o no Y si no cuadra ¿Qué hacemos? Ya Llorar ¿Por qué no lo vuelvo a hacer? Eh A mal valiente Yo que hice la tapa Tres veces ¿Verdad? No se me doy por vencida Tan facilito Yo no Bueno Acá podemos hacer Esta parte Con marcador O podemos hacer Pero me le voy a ensayar Voy a hacer Como esta parte Esta curva Así Y esta curva Así 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 que vendrían a ser Estas dos Y ya lo que voy a hacer Es que la voy a hacer La voy a cortar Delgadita Es que desde el ángulo nuestro Se rebraron los ojos con la nariz Yo también lo vi Pero me pareció muy chiquito Para hacer cualquier comentario Entonces Me quedó muy grande No se lincharon No se inflamaron O no supe qué pasó Ay Dios mío La voy a volver a hacer Con las partes de adentro Más pequeñas Yo si no siento Que usted me entendió Ay Lupecita Es que agarche Sus amigos Ay es en serio Me hacen reír Ahora sí Ahora sí me gustó más Sí Tatiana Así es Que me diga a rayer con esa tapa Pero la hice ¿Ya viene qué? Oiga ¿Cómo le parece? Se acabaron los dulces En un santiamén Pero yo no fui Yo no fui Yo me fui Yo no fui Saludos desde el Perú Les recortamos A todos ustedes Que tendremos talleres presenciales En Ecuador Este 2 y 3 de abril Y estaremos ¿Qué? ¿Qué? Este 2 y 3 de qué? Pero no 2 y 3 de abril Es en Bogotá En Bogotá No en Ecuador Y en Ecuador estaremos Del 7 al 10 Bueno chicos Esta parte La voy a hacer así Entonces Voy a tomar Maribel Cuente a ver ¿Qué le pasa? Y solucionémosle la vida Maribel Maribel Cuente, cuente ¿Qué le pasamos a solucionarle? No Ani no lo entendió Es que ella hoy Es como de Santa Alejandra De Calcuta Entonces Que Ani no lo entendió Esta no la he pegado Pensé que la había pegado Pero gracias a Dios Oiga lo que dice Diana Gómez Mira pues Que especifica Diana Gómez Dice Hola Soy de la vieja escuela Y me gustaría hacer Un taskman en foamy Pero nosotros Hicimos tarjetas De Tasmania Pero tal vez No lo montamos No, yo nunca Hecho Tasmania Pues yo sí La verdad es que sí Sí, sí Hay para todos los gustos Porque acuérdese O chiquito jugatón O grande dormilón Entonces hay que aprender A trabajar con lo que Dios nos mandó Para que vean pues ¿Qué va a hacer con alguien Que no nos entendió? Creo que es que El análisis que nosotros Hicimos a ella Ella no le dio La mente Bueno Tenemos acá La parte De los ojos Ve Este dibujo No tiene pestañas Qué raro Y él sí lleva Como tres pestañas ¿No es cierto? Sí, él es pestañoncito El hombre Vamos a pegar Esta parte De los cachetes Marlene dice Estoy triste chicas Me bloqueé Y no supe Qué hacer Para el día del hombre Pero por ahí Les hemos dado ideas Nosotros sí Les pasamos Muchas cosas Entonces a la página Les hemos dado Ideitas Para Para que se Desbloquee Hicimos Les montamos Muchas muchas ideas Para que ustedes Allí Miren cositas Bueno Vamos a hacer Ahora La parte De los ojitos Entonces Me sale Que es Primero negro Es que Es que La tiene pequeña Que la Margo Se mandó ¿Qué? Dios Para que le dice eso Ella se entiende Ella se entiende Valentina Me están regañando Es que Es que La casita roja Como es El bombillo rojo No puede ser Decirles que Este Azul La parte De la mitad Azul Y después La última Va en negro Que ustedes Ahí deciden Ustedes deciden Si esto se lo hacen Así en foamy O se lo hacen Pintado Dice Mari Sánchez Lanchetica Que hizo Ale Que fue espectacular Con cervezas Busquen el video Busquen los videos Busquen las fotos Que montamos Muchas muchas fotos Para esto A nosotros Pues a la gente Le han gustado mucho Todo lo que hemos hecho Bueno Esta vaina va Como acá A ver Que le Vea Que ya no nos contó Que le pasó Que tenía triste Y angustiado El corazón Debe estar escribiendo Será que nos está Escribiendo una carta Explicándonos Que pasó Con su vida Vea Que nosotros Les podemos solucionar Aquí los problemas Imagínense Entre todos Entre todos Podemos Ser una luz Para el camino Ay Dios mío Pero este Inspiro Y venimos Con el Negrito Listo Ahora Carolina mantilla Que está quedando Hermoso Lo que es en verde Todavía no lo voy a delinear Listo Estoy haciéndole Como Bueno Vamos a hacer La parte De la boquita Y los dientes Acá la Podemos Dañar O lo Aquí sí Las acuerzas Dice Claro Todo lo que este hormiguero Hace es hermoso Ahora dice Que cuenten Que cuenten Que cuenten Que aquí somos Psicólogos Entonces dice así Estaba Acá Dice Angus Detalles Hermosos Todos sus trabajos Soy fan de hormiguitas Miro videos Viejos de años Atrás Todos los días Las debemos de manejar Locas Listo Ahí lo que hice Fue con un marcador Muy clarito Un borrador Para ya lanzarme Con el Sharpie Y eso que yo creo que Aún así va a quedar Un poquito Boquitorcido Pero así se fue Pero no Ustedes Por donde se les fue El lápiz Por ahí se les fue Porque no puede Eso no se puede borrar Ni se pongan A retenir Yo si en serio Doña Claudia En la mañana Lloré con usted Y ahora me mató De risa Las amo Julia Muchas gracias Por esas estrellas Es que Qué mejor terapia Que escuchara Doña Claudia Yo tuve un accidente Hace unos días Apenas me puedo reír Pero ahorita Hasta llorando estoy Qué belleza Dice María Estical Mil bendiciones Para mis profes Más hermosos Gracias a usted Mi emprendimiento Va para arriba Al asador Esos comentarios Miren de eso se trata De eso se trata Muchachas De que nos unamos Somos una fuerza Muy valiente Miren Miren el chisme ¿Quiere que le cuente el chisme? Obvio Escuchen el chisme Después que le voy a contar No sé si son boas mías Pero voy a una reunión De mi hija Que tiene ocho añitos Y me dijeron algo Sobre el comportamiento De ella No es algo Del otro mundo Pero no sé Cómo tomarlo Soy nueva en esto Bien Empecemos pues Yo quedé en las mismas Empecemos No le dije Como que son las reuniones Del colegio de las niñas Según alcanzo a entender Y le dijeron cualquier cosita Del comportamiento de las niñas Pero eso fue lo que Acabaste Por eso Muchas gracias Betty Espinosa Qué mensaje tan bonito Ella dice que muchas gracias Que somos como una luz de enseñanza Ella está en Monterrey, México Miren Niñas Niños Todos los niños Hacen cosas Que incoherentes En algún momento De su vida Las hacemos los viejos Las hacemos los viejos Entonces Las hacemos los viejos No lo van a hacer los niños Simplemente hable con ellas Pregúntele En un huequito Mientras estén jugando Dígale Viste mi amor Qué pasó Y ya ellas van soltando Solitas Solitas Van soltando Y posiblemente Le cuente cosas Que usted no sabe Y por qué reacciona así Estoy ensayando Qué tono De verde Es que le voy a poner A las manchitas Este está Muy oscuro Esa mielita Saludos Desde España Y este está Demasiado fuerte Estoy llevada Chucho A ver Con este ojo Tan selectivo Que tengo yo Le voy a hacer este Ese es muy claro Muy bien Ella confía en mí Ese es limón Ah ya Hola Pati ¿Cómo estás? Bien o no Yo sí le hago Los mensajes Que Pati coloca Pero Estas casas De bien Muchachos Yo no sé Yo le voy a tirar A esto Este verde Le voy a tirar Este verde Ya para terminar A ver A ver A ver A ver Qué Cati dice Que con color Mostaza Es que acá Está en verde En todas las imágenes Pues estamos Simplemente Analizando Negro Cómo haces Para mirar Qué vas a hacer Porque a nosotros Nos encanta mirarte Y deleitarnos Con tus obras de arte La verdad es que Sí, con muy lindo Mi amor Pues o sea Desde aquí Donde yo lo estoy mirando Qué hermoso Hermoso quedó Vamos A hacer Y cenora Tan linda Le está quedando precioso Pues linda, linda, linda Admiro muchísimo La habilidad Para hacer Sus trabajos Qué grosera Hoy Eh Hormiguita ¿Será posible Elaborar en El bolso Que venden Para el día De la mujer Gina Usted Gina Paula Y todo El hormiguero Ustedes pueden trabajar Ustedes pueden trabajar En lo que ustedes Conscienen En lo que ustedes quieran Una de las virtudes Que les hemos enseñado Es que ustedes Pueden trabajar Con lo que tengan A la mano Y si en el momento Y si en el momento Usted lo quiere hacer Con FOMI Insalles Se lo con FOMI Además el FOMI Es un Es un material Pues relativamente Económico Con el que uno puede jugar Para hacer ensayos Así que no se termine Estela y que son Una bacanería Ay que tan bonita Pusieron Pusieron un Pues con hojas Y todo 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 coquetón La verdad Si está Muy Muy Esta parte Ustedes también Pueden cortar Los cuadritos En FOMI No tiene que ser Necesariamente Pintado Pintado Puede ser En FOMI O sea Yo acá Lo estoy haciendo Así Pero ustedes Ya saben Que juegan Su magia Dice Maribel Gracias mi Claudia Por lo que dices Es verdad A veces las mamás Nos preocupamos De más Salvaré con mi hija Con todo el amor posible Y el imposible Que se pueda Si es Imagínense que A Benjamín A veces le saca Una las verdades Pero entre juego Y juego Dice Pati Moreno Que bendición Le puso Dios En sus manos Tienen un gran talento Gracias por Que dan De gracia Lo que han Recibido Bueno Jala mano Dice así Tiene Este dedito De la mitad Sale Curvita Acá Dedito Acá Este Primer dedito Sale Se me movió De acá Este de acá Y acá Le hacemos El bordecito Ani Yo le voy a decir una cosa Pero la verdad De corazón Si se lo voy a decir O sea ¿Cuál corazón? Pues Yo por ahí tengo Un pedacito de corazón Ah Si tiene De corazón Yo se lo voy a decir A mí me parece Que usted trabaja Demasiado 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 Bonito Todo Pero Porque yo Por ejemplo Por ahí que escribieron Que eran de la vieja cuarta Yo en medio De mi ignorancia Porque yo no me siento capaz De hacer esta belleza De manos ¿Sabe yo qué habría hecho? Señora Al estilo viejo Habría puesto aquí Rayón negro 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 Y lo habría pasado Para que me quedara parejito Como calcando Como calcando Pero esa idea También está buena Esa idea está muy buena Ay María Montilla Dice que ayer hizo la cajita ¿Y cómo le quedó la tapa? Dice Normita Que unos saludos Desde Nicaragua Azul Y rojo Elisa dice Buenas tardes ¿Cómo puedo comunicarme Con ustedes? Elisabeth Pues por este medio Tampoco es Debe ser por Whatsapp Como comprenderás Si escribiste el Whatsapp Y hemos estado Supremamente ocupadas Porque recuerda Que acá se está celebrando El Día del Hombre Pero yo le he estado Respondiendo Vieras que le he estado Respondiendo a todos ¿Has estado atenta? Sí ¿Quién sabe que preguntó Que por qué? Muy raro Porque yo sí estaba Dando respuestas Dice Valentina Buenas tardes Yo Yo llevo ratos Admirándolo No tengo ni diamantes Será porque me presto A los chistes Ay Valentina Eso sí fue cruel Cruel Es que no tiene diamantes Será porque le gustan Mis chistes Ay Valentina Usted ahí se dio La respuesta Vean Esos diamantes Eso yo no sé Eso lo da el mismo Facebook No somos nosotras Qué talento Dice ahora Qué talento Salili pregunta Que si los marcadores Se demoran mucho Para secar Depende donde usted Depende donde usted Escriba Pero eso depende De donde usted Escriba Hay cosas que Se secan más rápido Porque absorben más Hay cosas que se demoran Más para secar Y hay cosas que Hay que tener paciencia Y se remata Y se remata Y en el puntillo Resistencia La verdad es que Sí está Muy, muy, muy Lindo Hola Luna Hola Diana Dice Me encanta Cómo trabaja Esa señorita Las admiro mucho Son unas berracas Aprenden mucho De ustedes Dice La hago Muy, muy Gracias Hola hermeniquitas Yo las sigo desde Algunos años Me encantan Yo soy madre Y la verdad Aprendí mucho Y mejorado mucho En las manuales En mi trabajo Y además En diciembre Me animé Y me puse a hacer El decorado navideño Para los chocolates Es la primera vez Que me atreví En total Porque la verdad Mi amor Trabajo tan bien hecho Si quiera que funcionó Claro que yo siempre Te digo lo mismo Si quiera que funcionó Yo sufro porque Funció Dice Maribel Verlas a ustedes Son una bendición Muy grande Ya que me levantaron Inánimo Aquí también Me puse a practicar A ver En qué se puso A practicar A ver Yo encuentro los mensajes Bueno Algún día vuelvo Y encuentro los mensajes Algún día Lo encuentro Tranquiles Ay Dios Mira por ahí Los que están diciendo Que saludos de Ecuador ¿Se acuerdan? Vea A todas las personas Que nos están Ahora Usted se los pone alineados ¿Se acuerdan Que vamos a estar En Ecuador Chicos? Del 7 al 10 de abril Vea Para todos ustedes Que Que están en Ecuador Les recontamos Que estaremos El 7 Del 7 Al 10 de abril Estaremos en Ambato Estaremos En Quito Estaremos en Santo Domingo Y estaremos En Guayaquil Los estamos invitando Nos encantaría Poder compartir Con ustedes Tantas cosas Hermosas Y maravillosas Que tenemos Para enseñarles Toda la información Es por Whatsapp Y en Bogotá Estaremos El 2 2 Y 3 De abril Les quiero decir Otra cosa Siempre estamos A tres pasos Siempre Hormiguitas Tiene tres pasos Para brindarles El primero Es que ustedes Lleguen Con toda La buena intención Con todas Las condiciones Con todo El anhelo De aprender Muchísimos El segundo Es que les entregamos Todos nuestros materiales Y toda Nuestra enseñanza Y el tercero Es que ustedes Se vayan a practicar Se vayan a practicar Todo lo que enseñan Narcisa Cuál le queda Cerquita Para que asista A nuestros talleres Cuál ciudad Bueno chicos Mira ella dice Que cuando en Chile Si le sirvo yo solito Miren La belleza Acá está El molde Y así Nos quedó El resultado Listo Pero que es muy lindo Pero que es muy lindo A mí es que Queda muy lindo Chicos Espero que Los que no sabían De pronto Cómo hacerlo Cómo empezar Por dónde agarrar Por dónde comenzar El proceso Miren el live Paso a paso Y lo empiecen A trabajar Bueno Si traen material Para vender Nosotros no podríamos Llegar material Además Lo que queremos Es enseñarles A trabajar Con lo que tienen En cada país En cada país En cada país Si nosotros Nos fuéramos Por ejemplo Si nos fuéramos Para Guatemala Guatemala Si nosotros Nos fuéramos Para Guatemala Nosotros No llevaríamos Nada de Colombia ¿Por qué? Porque la idea Es coger Todos los materiales Que tiene Guatemala Y simplemente Enseñarles a trabajar Con lo que ustedes Tienen factible De conseguir En su país Enseñarles a trabajar Con los materiales De ustedes Ese es el plan Esa es la idea Listo Chicos Con todo el amor Del mundo Esperamos que lo trabajen Toda la información De los talleres En Bogotá De los talleres En Ecuador De los paquetes De figuras Y de letras En promoción De nuestros talleres Virtuales En el Whatsapp Por allá Los esperamos Tenemos unos paquetes Para el día La madre ¿No es cierto Que ya salieron? Figuras o letras Tengo paquetes De figuras No se dejen coger ventaja Que después Cuando les digamos Que ya no alcanzamos Ustedes no digan Pero no, no, no Escriben faltando 8 días Que porque no hay despachos No tienen que prepararse De ya Tienen que prepararse Con tiempo Y tienen que decernos A nosotros con tiempo Para nosotros también Programarnos con tiempo Ya este Bob Mi mamá Definirá acá Si lo ponen En una caja En una caja Porque mira que Todas las cajas Se han ido De todas las cajas Que hemos puesto Entonces este Bob Se fue de caja Se fue de caja Niñas, niños Muchísimas gracias Para haber estado acá Con nosotros Se les quiere muchísimo Muchísísimo Muchísísimo Y ahí estaremos pues Los esperamos En Ambato Dice Ya se inscribió Aniela Listo Chao 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 Lin Pingüin